Mami, mira, yo, yo, este es mi tema Te lo traigo pa' que tú lo bailes conmigo, nena Por la noche conmigo, la noche, la noche entera Te lo traigo pa' que tú lo bailes conmigo, nena Este es mi tema Que te traje este tema pa' que tú lo bailes conmigo, mami, donde quieras Y que inviten la gente del barrio pa' que con nosotros la goce mi nena Y que tengan todos los carajitos festeños que vamos a guayar este tema Este es mi tema Este es mi tema Tiene cara de Miloba Que a mí me llega Tiene cara de Ángel Que a la vez te da tu problema Vamos a guayar la mamita que yo sé que a ti te gusta mi tema Los tigueres de tu barrio Me llaman y me dan tus penas Este es mi tema Te lo traigo pa' que tú lo bailes conmigo, nena Por la noche conmigo, la noche, la noche entera Te lo traigo pa' que tú lo bailes conmigo, nena Este es mi tema Yo sé que te gusta la noche, mami, también te gusta la arena En la playa de Boca Chica, allí prendimos candela Esa noche estaba bacana Y la luna estaba bien llena Disfrutando con mi mamita Allí tumbado en la arena Mami Oye, ¿y tú sabes qué es lo que es loco? Mira Seguimos todas las noches Papito prende en candela Ella encima de mí Moviéndome su cadera La noche que fue bien larga La cura que fue mi pena Jugando con mi Miloba Hasta atravese la arena Toma, yo sé que te llena Este es mi mamita Que lo bailes conmigo, nena Toma, yo sé que te llena Este tema, mami, pa' que lo bailes y gotes tus penas Este es mi tema Te lo traigo pa' que tú lo bailes conmigo, nena Por la noche conmigo, la noche, la noche entera Te lo traigo pa' que tú lo bailes conmigo, nena Este es mi tema Este es mi tema Este es mi tema Te lo traigo pa' que tú lo bailes conmigo, nena Por la noche conmigo, la noche, la noche entera Te lo traigo pa' que tú lo bailes conmigo, nena Este es mi tema Te lo traigo pa' que tú lo bailes conmigo, nena Este es mi tema Te lo traigo pa' que tú lo bailes conmigo, nena